El grupo armado autodenominado María Tuluques, a quienes responsabilizan de los hechos violentos ocurridos en las últimas dos semanas en Occhuk, busca desacreditar el sistema normativo de usos y costumbres para elegir autoridades, aseguran sus opositores. Buscaban desaparecer al órgano, pero para ellos crear un grupo y poder llevar a cabo todo el proceso y colocar a sus amigos, a sus allegados. El conflicto por la disputa electoral inició hace más de un año por diferencias entre quienes apoyan las votaciones por el sistema normativo interno y quienes se oponen. Lo que ellos quieren es que regresen los partidos políticos manchando el sistema de usos y costumbres. Ellos a través de caciques, ya liderados por María Gloria y Norberto, son los seguidores y a través de ellos buscan regresar a Occhuk. Ellos buscan manchar la imagen de usos y costumbres para que la ciudadanía pueda decir que regresen a los partidos políticos, que estamos mejor con ellos cuando es todo lo contrario. Este jueves al mediodía, más de un centenar de representantes de diversas colonias de Occhuk se manifestaron frente al Palacio de Gobierno. Los manifestantes aseguran que los María Tuluques son un grupo de choque conformado por viejos caciques que se resisten a dejar el poder. Los operan ellos, por supuesto, claro que sí, desde el muro, conocido como el muro y Buenavista. Ellos al hacer estos bloqueos según la libre manifestación, sin embargo, es todo lo contrario. Ese es un robo, ese es molestar a terceros, violentar los derechos de terceras personas que no tienen nada que ver. Se les ha invitado a diálogos, a abonar la paz, pero ellos rompen esos diálogos. Quieran o no quieran este grupo de María Tuluques porque se les está haciendo una invitación de manera voluntaria. Fuéramos, en realidad, los agresivos ya los hubiéramos dejado fuera. En este caso los estamos invitando a que se sumen y llevemos un proceso electoral en paz, más sin embargo ellos no, ellos quieren hacer a su antojo todo. Entonces, ahorita venimos, la representación tiene el mandato de la Asamblea General de decir, las asambleas, la elección se va a hacer el 3 de diciembre. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.